Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Siempre hay una gran expectativa y demanda en el canal por tener noticias de los exoplanetas de TRAPPIST-1 y sobre todo, ¿qué está haciendo el web? Bueno, tenemos novedades, tenemos noticias que tal vez no sean tan buenas, pero no son definitivas. Miren, las nuevas mediciones que ha hecho el web encontraron que uno, que uno de los planetas que orbita TRAPPIST-1 probablemente no tenga atmósfera. Por supuesto, es un hallazgo que un poquito quita expectativa a la posibilidad de que este intrigante mundo pueda albergar vida. Pero no hay que desesperarse, ya que hay otros seis exoplanetas similares a la Tierra todavía para investigar en ese sistema. Y ahora que el web, sobre todo esto, ha demostrado su capacidad para estudiarlos y poder saber si tienen o no atmósfera, uno puede esperar a mente noticias tal vez más emocionantes en un futuro no muy lejano. Los astrónomos utilizaron el MIRI, que es el instrumento de infrarrojo medio, para medir la temperatura del planeta TRAPPIST-1b. De los siete planetas que componen el sistema, este es el que orbita más cerca de la estrella madre y es aproximadamente 1,4 veces más grande que la Tierra. Según la Agencia Espacial Europea, esta es la primera detección del web de cualquier forma de luz emitida por un exoplaneta rocoso y reveló que la temperatura diuna del planeta era de unos abrazadores 230 grados Celsius. Obviamente que con esa temperatura, los astrónomos creen que es demasiado alta para que el planeta tenga una atmósfera. Hay un astrofísico de la División de Astrobiología y Ciencia Espacial del Centro de Investigación AIMS de la NASA, se llama Thomas Green, él dirigió las observaciones y le dijo a un conocido blog que esperaba un resultado diferente. Algunos grupos teóricos predijeron que el planeta tendría una atmósfera densa, mientras que otros pensaron que podría no ser así. La verdad, dijo él, estaba más decepcionado que sorprendido de ver que no tenía atmósfera. La distancia entre Trappis-1b y su estrella es solo una centésima parte de la distancia entre el Sol y la Tierra. Eso es 40 veces más cerca que la distancia entre el Sol y el planeta más interno del sistema solar que es Mercurio. Aunque hay que recordar que la estrella que está en el centro de Trappis-1 es una estrella mucho más tenue que nuestro Sol, el planeta aún recibe, ese planeta, unas cuatro veces más luz estelar que la Tierra recibe del Sol porque está muy cerca. Por lo tanto, los astromos no esperaban que este planeta fuera habitable desde ya, nunca se lo tuvo entre los más habitables, bueno, antes de descartar la presencia de una atmósfera. La observación, sin embargo, pensemos, sigue siendo un gran avance, ya que muestra que el web puede recopilar información directamente sobre estos mundos y en el sistema Trappis-1 hay al menos tres planetas, que son 1e, 1f y 1g, que tienen condiciones para la existencia de agua líquida en sus superficies y por lo tanto sí podrían albergar vida. El sistema Trappis-1 siempre ha sido un objetivo muy popular para la investigación de exoplanetas y el sistema planetario mejor explorado además de nuestro propio sistema solar, según la NASA, ¿no? Recordemos que está a unos 40 años luz del Sol, la estrella en el centro es una enana M, roja, a veces también estas estrellas son el tipo de estrella más pequeño conocido, capaz de quemar hidrógeno en sus núcleos, son pequeñas, pueden tener 0,08 a 0,6 veces el tamaño del Sol y como lo digo, menudo es el tipo de estrella más ordinario, más numeroso de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hay unas 10 veces más estrellas M como Trappis-1 que estrellas G como el Sol, las estrellas M también tienen el doble de probabilidad de tener planetas rocosos del tamaño de la Tierra, por lo tanto aproximadamente el 95% de los planetas rocosos como la Tierra en la Vía Láctea seguramente tendrán estrellas como Trappis-1 y no como el Sol. Por esta razón, el Trappis-1 es un importante banco de pruebas que podría ayudar a los astrónomos a comprender mejor dónde existen las mejores condiciones para la vida. Las observaciones anteriores con el Haber y con el Spitzer no encontraron rastros de atmósferas en ninguno de los planetas de Trappis-1, pero todavía existe la posibilidad de que una atmósfera muy delgada tal vez rodee a Trappis-1b, una que podría ser completamente diferente de las atmósferas que envuelven a los planetas del Sistema Solar. Tenemos algunas observaciones de seguimiento, dicen los astrónomos, que están programadas para junio en otra longitud de onda y se ha propuesto observar una parte más grande de la órbita del planeta para investigar y tal vez descartar otros tipos de atmósferas. Así que paciencia, hay que esperar a que se investiguen los otros candidatos. Me pregunto por qué empezaron con este y no empezaron con los otros, que tienen más chances, alguna razón habrá. El estudio fue publicado en la revista Nature el lunes 27 de marzo, dejo el link en la descripción del video. Gracias y hasta mañana.